¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día bien informado. Ante la posible baja de Rogelio Funes Mori por lesión, Gerardo Martino podría llamar a Santiago Jiménez para que tome su lugar en la eliminatoria rumbo a Qatar, reporta David Medrano. Jiménez lleva dos goles en el actual torneo. Andrés Lillini se perderá dos partidos por suspensión luego de ser expulsado contra el Cruz Azul. De acuerdo al reporte de los árbitros, el entrenador de los Pumas dijo eres un hijo de puta al silbante, por lo que fue castigado con dos juegos. Se hizo oficial que el Querétaro jugará como local ante el Atlético de San Luis a puerta cerrada en el Estadio Morelos. Debido al riesgo que implicaba jugar en casa por posibles problemas fuera del corregidora, la directiva eligió jugar en Michoacán. Chivas sumó su primera baja para el Clásico Tapatío. El rebaño dio a conocer que Luis Olivas sufrió una esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. Pese a no ser tan grave, su recuperación tomará de tres a cuatro semanas, por lo que está descartado. El diario Récord reporta que el Puebla ya hizo una primera oferta a Nicolás Larcamón para que renueve su contrato. Además de una mejora económica, Larcamón habría pedido a la directiva un proyecto firme en el que no le vendan a sus mejores jugadores torneo tras torneo, dice este medio. Pese a los hechos recientes, una supuesta publicación en Facebook de la barra 51 del Atlas amenaza a Chivas previo al Clásico Tapatío. Semana anti-Chiva, se viene el Clásico y tenemos algo preparado contra el amargo vecino, dice este post. La mayoría de la afición rojinegra reprobó esto. Mientras que la Fiscalía de Querétaro dio a conocer la detención de tres hombres más involucrados en los hechos violentos del Estadio Corregidora. Con ellos se han realizado 25 aprehensiones hasta el momento. En Europa se juega la vuelta de los octavos de la Champions. El Ajax de Edson Álvarez recibe al Benfica luego de empatar a dos en la ida, mientras que el Atlético de Madrid de Héctor Herrera visita al Manchester United con el marcador empatado a un gol. En partido pendiente de la jornada 5, Rayados del Monterrey recibe a las 9.6 minutos a los Bravos de Juárez. El Atlante ya se prepara para un posible regreso a la primera división. Los potros han comenzado con el trámite de certificación que pedirá la Liga MX. Hoy seguimos peleando. Si Dios quiere y están las circunstancias dadas para que al Atlante se le certifique, nuestro primer paso es armar un gran equipo para pelear el ascenso, dijo Emilio Escalante, presidente del club. Arranca la jornada 12 en la Liga de Expansión. A las 5 de la tarde, Mineros recibe a Venados y a las 7 el Cancún se enfrenta contra el Tapatío. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.